hola qué tal gente creativa cómo están aquí les traigo un nuevo vídeo en el timelapse se muestra cómo yo dibujo un concepto de un de un sneaker de un tenis para adidas es un boceto muy rápido pero yo quiero aprovechar este vídeo para platicar un poco de qué es lo que les puede esperar al empezar a estudiar diseño industrial antes que nada pues eso o sea lo que les quiere decir pues que varía de la universidad y del país en donde uno vaya a estudiar pero en general yo creo que puedo compartir con ustedes qué pues uno puede ser gallo en donde uno quiera no sea así uno es creativo si tiene uno lo que este se requiere para salir adelante hay que echarle muchas ganas no hay que seguir el sueño y sobre todo eso tiene que ser algo que les guste que les apasione que lo pueden hacer todos los días porque lo van a hacer el resto de su vida cada día y si no es algo por lo cual ustedes están apasionados entonces deberían de pensar nuevamente a la mejor y cambiar la dirección pero para todos aquellos que están 100% seguros o que ya de hecho ya hayan empezado a estudiar pues en cuanto al contenido de la carrera como ya lo mencioné es muy diferente en cada universidad y en cada país pero lo que yo puedo decir desde mi punto de vista que la universidad realmente te muestra las diferentes herramientas que tú puedes utilizar pero al final de cuentas no te no te van a ser el diseñador industrial que tú vayas a llegar a ser a lo que me refiero con eso es que tú vas a tener que ver que de las técnicas o de los materiales o de las fórmulas o sea lo que sea del contenido que te que te proponga o que te dé la universidad tú vas a tener que ver que de esas cosas a ti te funcionan con las cuales tú puedes trabajar y puedes sacar el mejor provecho de esa información no de ese aprendizaje y y hacer tu show no hacer hacer lo que tú quieras hacer si es diseño de de tenis de zapatos de muebles sea lo que sea que vaya a ser tu dirección pues aplicar lo que hayas aprendido en la universidad para tu manera de trabajo porque al final de cuentas todos los diseñadores industriales que estudien en una universidad van a tener un título de carrera pero lo que cuenta es que es lo que a ti como persona o como diseñador te hace mejor a los quién sabe cuántos miles otros de diseñadores que se hayan promovido para esa posición que tú quieras tener algún día y eso no te lo da un título de universidad eso te lo da pues las habilidades y las cosas que tú traigas contigo mismo no las empresas se interesan por lo que tú puedes hacer la manera en como tú trabajas y pues qué cosas que qué habilidades resaltan en ti que las demás personas no tienen y y pues aprovecha la carrera para para probar muchas cosas y diferentes maneras de resolver problemas para que al final de cuentas tú tú vayas construyendo tu método y tu proceso de trabajo que te vaya a servir en un futuro si tiene más preguntas en cuanto a la carrera en en cuanto a los proyectos que a lo mejor yo estoy haciendo aquí este déjenmelo saber en los comentarios mándenme un mensaje ya sea por instagram o por facebook yo con mucho gusto les atiendo todas sus dudas si tienen peticiones de dibujos de vídeos de bocetos si quieren que les mande algunos de mis archivos de los dibujos déjenlo saber y con mucho gusto lo hago en este vídeo no hablé tanto de la manera en cómo dibujo el tenis porque no es la primera vez que enseño cómo dibujar un zapato pero si quieren un poco más de tips o detalles con mucho gusto les puedo mandar este a lo mejor un vídeo personalizado por mail sea como sea podemos encontrar una solución si es que este esperaban un poco más de explicación del vídeo en fin espero que les haya servido de algo si tienen más preguntas contáctenme si tienen instagram y todavía no lo no me siguen háganlo bajo guacamole design y próximamente les traeré un nuevo vídeo muchas muchas gracias por ver no 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 no